Trabajadores del Ayuntamiento de Landa de Matamoros podrían estar coludidos en el robo de la nómina, dice la Fiscalía del Estado de Querétaro. Vamos al detalle de la información. En la investigación del robo a la nómina del Ayuntamiento de Landa de Matamoros, se ha abierto una línea de investigación que sugiere la posibilidad de que los responsables del traslado del dinero, es decir, personal del propio ayuntamiento, pudieran estar coludidos en el delito. Así lo dio a conocer el Fiscal General del Estado, Alejandro Echeverría Cornejo. Un Consejo Ambiental va a analizar el caso de la reapertura de la obra de un hotel en las inmediaciones de la Peña de Bernal, con el objetivo de ver si se le otorgan o no los permisos correspondientes, informó el Secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete III, al ser cuestionado sobre la clausura que realizó la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano a esta obra. El 22 de junio se llevará a cabo una reunión en Ciudad de México, en la que se abordará el proyecto del Acueducto III para Querétaro. Así lo anunció el gobernador Mauricio Curi, quien dijo además que en dicha reunión participará personal de la Comisión Federal de Electricidad. El gobierno estatal espera todavía la asignación del agua potable de la presa de Simapán. Por primera vez en este año 2023, los 39.735 funcionarios públicos obligados que pertenecen al Poder Ejecutivo del Estado, presentaron su declaración patrimonial en tiempo y forma, así lo dio a conocer el secretario de la Contraloría, Óscar García González, por lo que agradeció la disposición y compromiso de cumplimiento de todos los trabajadores de gobierno del Estado. En la capital caretana circulan un promedio de 3.300 vehículos con tarjetón de discapacidad. Este año se han otorgado solamente 60, aunque de los espacios asignados en el primer cuadro, por lo menos el 30% son utilizados por personas que no tienen ninguna discapacidad, informó el director del Instituto Municipal para prevenir y eliminar la discriminación, Ricardo Yañez. Corregidora presentó ayer la operación del modelo de policía de proximidad, enfoque de la gente de las tres justicias, cuyo objetivo es construir comunidades fuertes, fomentando la sana convivencia comunitaria como fundamento de la tranquilidad, garantizar la protección de la integridad física y material de la ciudadanía, convirtiéndose así en el municipio pionero en todo el Estado y en el país. Para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, el municipio del Marqués, a través de la Dirección del Medio Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, realizó la premiación del concurso Proyectos Ambientales y Sustentables en el que participaron 72 estudiantes de cinco planteles de esa demarcación, Conalep Aeronáutico, Covac La Cañada, Covac La Griega, Covac El Colorado y Centro de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro, Campus Amazcala. La tarde de hoy, a las 2.30, se dio el cierre total en la carretera 57 debido a manifestantes habitantes de Pedro Escobedo, mantuvieron cerrados los carriles de la carretera 57 en ambos sentidos. La manifestación se originó luego de la detención de una mujer de nombre Elizabeth por parte de la Fiscalía. Los habitantes exigen la liberación de esta para poder abrir los carriles en la 57. Más tarde, fueron abiertos paulatinamente. Esta cápsula fue presentada por Saru Desarrollo Residencial, reinventando espacios para compartir. Soy Lalo Frías y te invito a que nos sigas de lunes a viernes a través de Magazine TV Crow y Andrés Esteves.mx.